Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en este espacio de lectura compartido con origami y también arquitectura. Recuerda que nosotros estamos preparando la ciudad en miniatura, pero va a ser la ciudad de las fábulas, por eso es que también estamos desde el área de lectura compartiendo con ustedes cuentos clásicos que ya venimos compartiendo ya de hace un tiempito y que los vamos a ver representados en esa ciudad en miniatura. ¿Qué les parece? El barrio de Caperucita Roja, que es lo que hoy vamos a empezar con Caperucita Roja, ¿se imaginan? El barrio de Pinocho, de Blancanieves, bueno, todos esos lugares de los cuentos los vamos a elaborar desde el espacio de arquitectura. Pero bueno, el día de hoy tenemos la lectura del día y aquí les traemos unos cuantos libritos que tenemos en el pamazo del cuento de Caperucita Roja. Recuerdan que las fábulas, habíamos hablado en Ricitos de Oro, son cuentos clásicos que a lo largo de la historia también cobran otras versiones, otros autores o narradores les van aportando ciertos elementos a la historia que la van haciendo diferente. Bueno, tenemos además de varias versiones, de distintas versiones, también distintas formas de presentar el cuento. Por ejemplo, en este librito pequeño que es parecido al que teníamos de Ricitos de Oro, y lo vamos a trabajar la semana que viene, tenemos además de la historia la elaboración de las figuras en origami. Esto lo vamos a hacer la próxima semana. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la modalidad de escritura con pictograma. ¿Recuerdan que este librito lo habíamos compartido, presentado el pasado martes? Bueno, hoy vamos a continuar con este libro de la abuela de Caperucita Roja, que es otra versión de la abuela que ustedes, capaz, no la conocen. Y vamos a leer la lectura de este libro con pictograma. ¿Sí? Tenemos también otras versiones y formas de presentarlo, como en los libros que tenemos aquí. Y este, por ejemplo, es un pop-up de Caperucita Roja, donde a medida que vamos leyendo la historia, se van elevando las figuras que son parte del cuento. ¡Qué fantástico! ¿Verdad? Bueno, vamos a iniciar el día de hoy entonces con la abuela de Caperucita Roja. ¿Nos acompañan? Bueno, aquí vamos a compartir entonces el día de hoy, continuando con la lectura de pictogramas, la abuelita de Caperucita Roja, de Violeta Monreal y Fernando de la Lana. Tenemos el pequeño diccionario al principio del cuento, del libro. Ustedes lo van a ver después, allí, debajo del video, para que no se pierdan de la lectura de los niños. ¿Conocéis el cuento de Caperucita Roja? ¡Sí! Pues, acercados, acercados, porque os voy a contar la historia de su abuelita. Érase una vez una familia de lobos que vivía en medio del bosque. Una mañana, mamá loba llamó a su hijo. Lobito, hijo mío, tu tío lobo feroz está enfermo con gripe. Quiero que vayas a su casa y le lleves este refuerzo de salchicha y esta botella de jarabe para la tos. ¡Sí, mami! Dijo Lobito. Tu tío vive al otro lado del bosque, junto a la casita de los tres cerditos. No te detengas por el camino, no te pares a hablar con desconocidos y cuidado con los cazadores. Lobito cogió el refuerzo de salchicha y la botella de jarabe y se puso en camino. Al poco rato se encontró con una abuelita que iba buscando ramas por el bosque. ¡Hola, guapo! Le dijo la abuelita. ¿Cómo te llamas? Aunque mamá loba le había dicho que no hablase con desconocidos, a Lobito le pareció que aquella abuelita era muy amable. Me llamo Lobito y usted, yo, me llamo Maricruz Roja. Soy la abuela de Caperucita Roja. ¡Mucho gusto! Dijo Lobito, que era muy educado. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Le preguntó la abuelita. Voy a ver a mi tío, el lobo feroz. Y le llevo un refuerzo de salchicha, una botella de jarabe para la tos, porque está enfermo, con gripe y no puede salir de casa. Entonces ocurrió algo terrible. La abuelita de Caperucita Roja lanzó una gran carcajada y se quitó el vestido de un tirón. Debajo llevaba una camisa de cuadros y un pantalón de pana, y colgada del hombro una escopeta, grande como un cañón. ¡Horror! ¡La abuelita de Caperucita era una abuelita cazadora! ¡Por fin voy a cazar ese lobo feroz! ¡Ahora que está enfermo no podrá escapar! ¡Ja, ja, 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 ja! La abuelita de Caperucita Roja echó a andar con sus grandes botas de cazador. Lobito se llevó las manos a la cabeza. Tengo que avisar a mi tío antes que la abuelita de Caperucita llegue a su casa. Lobito conocía muy bien todos los atajos del bosque, así que echó a correr, corrió y corrió, y por fin llegó a la casa de su tío. ¡Hola, lobito! ¡Me has traído el jarabe para la tos! ¡Déjate de jarabe, tío feroz! ¡La abuelita de Caperucita viene hacia aquí con su escopeta! ¡Tenemos que escondernos! Cuando llegó la abuelita de Caperucita Roja, derribó la puerta de la casa del lobo feroz de una patada. ¡Sal, lobo feroz! ¡Por mucho que te escondas, te encontraré! La abuelita de Caperucita buscó en el living, en la cocina, en el baño, pero no encontró al lobo feroz ni a su sobrino, Lobito. Por fin, la abuelita de Caperucita se dio por vencida y se marchó. Lobito y su tío se habían subido al techo de la casa. Respiraron aliviados al verla marchar. ¡Hiciste mal al desobedecer a tu madre, Lobito! Le dijo su tío, pero has sido muy valiente al venir a avisarme del peligro. ¡Gracias, tío feroz! Dijo Lobito. Y en cuanto a esa abuela cobarde y cazadora, ya me las pagará, añadió el lobo feroz. Y así fue. Y al entrar en la casa del lobo feroz, la abuelita de Caperucita Roja se contagió de la gripe. Se puso muy enferma y su nieta Caperucita fue a visitarla para llevarle un pastel y una jarrita de miel. Pero eso ocurrió después, en otro cuento, que no es cuento, porque este cuento ya está contado. Y fin de la historia. ¿Qué les pareció? ¿Vieron los lugares que cuenta ahí la historia? Presten atención porque todos esos lugares los vamos a representar en esa ciudad en miniatura de fábulas. Y vamos a continuar la semana que viene con este de Caperucita Roja y las figuras de los elementos del cuento en origami. Así que, bueno, no se pierdan, la próxima semana vamos a tener una semana también muy completa con Caperucita Roja. Así que, nos vemos. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chau!